Las noticias con Gregorio Martínez. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Está lloviendo bastante fuerte aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, desde hace aproximadamente 20 minutos. Tomen sus precauciones, en un momento tendremos el reporte de lo que está ocurriendo esta noche aquí en la zona metropolitana. Ya saben que cuando llueve fuerte en poco tiempo, comienzan los problemas. Vamos directamente con lo que ha sucedido con respecto al tema México-Estados Unidos. La amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a partir del próximo lunes. Pues el día de hoy, primera reunión formal entre los equipos de México y Estados Unidos y no se logra avanzar. No hay avances tras concluir esta primera reunión. Este jueves, el día de mañana, continuarán las conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo y buscar una salida a esta amenaza del presidente Donald Trump de aplicar aranceles. Habla el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. No era de esperarse que en una primera reunión de dos horas te pongas por completo de acuerdo en algo. Entonces, quedamos, o lo que acordamos es que el día de mañana vamos a seguir conversaciones, porque se plantearon varios asuntos que deben ser estudiados con más cuidado y detalle para tratar de acercar las posiciones de entrada. Yo diría que eso es lo que ocurre en cualquier negociación. Entonces, el día de mañana vamos a tener otras reuniones con ese objetivo, con el objetivo de acercar posiciones. Entonces, el punto de partida es que ambas partes reconocemos que la situación actual no se puede mantener como está. Indudablemente, en los Estados Unidos hay quienes se oponen a esta amenaza que lanzó el presidente Donald Trump, pero esto no significa que se pueda concretar un acuerdo. De hecho, hoy vuelve a la carga el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de las redes sociales. Escribió un mensaje en Twitter, que aquí se lo presentamos en pantalla. Se refirió al encuentro del día de hoy y dice las discusiones sobre el tema migratorio y la Casa Blanca con representantes de México han terminado por el día de hoy. Pero pues ni de cerca, se está avanzando, dice, pero ni de cerca es lo suficiente. Conversaciones con México se reanudarán mañana bajo el entendido de que si no se llega a un acuerdo, los aranceles del 5% comenzarán a aplicarse este lunes con incrementos mensuales gradualmente, tal como está previsto. Cuanto más altas sean las tarifas o los aranceles, mayor será el número de empresas que regresarán hacia los Estados Unidos. Es lo que dice el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en este mensaje posteado esta tarde en su cuenta de Twitter. En medio de todo esto, en medio de todo esto, pues hay noticias que no son halagadoras para nuestro país con respecto a calificaciones crediticias. Déjeme explicarle, esta tarde, tanto Fitch Ratings como Moody's dan a conocer la siguiente noticia. Fitch Ratings degrada la calificación soberana de México. La agencia calificadora Fitch degradó este miércoles la calificación de México de triple B más a triple B, con perspectiva estable. Así, México se queda a dos escalones de caer en el llamado grado especulativo. La decisión se da por una combinación de mayor riesgo para las finanzas públicas de México, debido al deterioro del perfil crediticio de Pemex, junto con una perspectiva débil para la economía que se ve empeorada por las amenazas externas de las tensiones comerciales y cierta incertidumbre de la política interna. O sea, esta amenaza de Donald Trump ya repercutió. Y bueno, Moody's modifica este miércoles la perspectiva de la calificación de la deuda soberana de México a negativo desde estable, pero la deja la calificación en A3. En esta agencia, la agencia Moody's informa en un comunicado que mantener la calificación A3 es una medida para equilibrar la economía diversificada, su alta fortaleza fiscal y la baja susceptibilidad a riesgo de evento frente a los desafíos que representan las tasas de crecimiento débiles. En fin, no son buenas noticias, sin duda, lo que hoy se da a conocer por parte de estas dos empresas calificadoras.